buenas noches mis precios obras como estáis bueno os vengo a grabar un videito de compras hemos ido al mercadillo hemos ido a primor y hemos comprado unas poquitas cosas unas poquitas no muchas y ya es tarde son las 9 y pico digo pero bueno le voy a hacer el vídeo porque mi hija quería coger las cositas que ha comprado y entonces digo bueno pues os grabo ahora que tengo cinco minutos y ya para colocar las cosas y todo eso vale en el mercadillo no han sido muchas cosas pero alguna que otra cosita si hemos comprado vale bueno voy a empezar con él voy a empezar con primos voy a empezar con primos vale ya os digo que no he comprado mucho pero me he gastado mucho eso sí me he gastado mucho bueno lo primero que me he comprado yo han sido estos coloretes que han salido vale que son de w7 que es de melocotón este y seguro que muchas de vosotros lo habréis visto porque están muy de moda ahora han salido y tal y cual vale pues yo ya la abierto la verdad es que es muy bonito tiene ahí el packaging es muy muy bonito mirad con una playita como una sombrillita tal y cual bueno y esto que me pasa ahora que no abre ah no quiere abrir pues venía a pegar una vaca de un lado uy 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 que se va a arrancar esto ahora cuesta 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 vale viene con su brochita mirad con la brochita la brochita muy mona y mira el colorete vale es así es un color como tierra un color como si fuera melocotón es muy sutil no es un color muy fuerte mirad aquí no sé si se llega a apreciar porque la verdad es que mirad vale es un color bueno que tú después lo vas difuminando y queda un color muy 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 sutil la verdad es que es muy muy bonito mirad muy muy bonito es que hace sombra vale bueno esto me han costado 2,99 he comprado este había muchos eh he comprado este de melocotón este no iba a decir a ver si huele pero no huele he comprado este he comprado este que es como de fresa mirad que bonito también el pacallín precioso precioso se llama Stratberry este ni lo ha abierto la verdad no lo ha abierto o sea que lo vamos a abrir ahora con vosotras y han salido 2,99 también había una paleta que la verdad muy bonita la ha tenido en la mano me la iba a comprar y al final no me la ha cogido pero era muy muy bonita la verdad eh cuesta de abrir eh ahora vale también lleva la la brochita lleva la brochita es muy buena la brochita si muy buena y suavita super suavita vale y este ay muy bonito mirad a ver si bueno ahora lo enseño no se aprecia mucho por la luz yo creo a ver mirad es de este tono así no se aprecia mucho pero así es este así este de aquí y luego pues lo mismo si tú le vas dando pues va difuminándose vale la verdad es que son muy bonitos los dos tonos tanto uno como el otro mirad que bonitos son luego en los blogs ya cuando yo me lo ponga y todo eso ya lo enseñaré pero la verdad es que es muy bonito tiene un tono muy muy bonito muy sutil se difumina muy bien y la verdad que me han gustado porque yo había visto ya reseñas de estos productos y me había gustado vale pues esto así y luego mi hija se ha comprado ahora me lo enseño mirad que son muy monas las cajitas melocotón y ya sabía es monísima son muy monos muy monos bueno mi hija se ha comprado un voluminizador para los labios dice que no nota mucho se la ha probado dice que no nota mucho es de la marca Essence veis de la marca Essence y este tiene un tonito así pero ya se la ha puesto y dice que no nota mucha bueno es como transparente no tiene mucho color bueno da un pequeño color pero muy poquito ves ahí muy poquito y la ha probado y dice que no da mucho efecto o sea que no sé yo no sé no tengo ni idea como irá no lo sé pero ya la ha probado en un primer momento y eso es lo que ha dicho ahora os digo lo que ha salido el voluminizador este porque eso ya sé que no lo sé yo sé que los coloretes han salido a 2,99 cada uno a ver maquillaje de labios 3,79 3,79 luego se ha cogido también esto que es para las cejas es como un gel no sé si lo voy a poder abrir ah no viene sellado no lo quiero abrir es un gel es un gel que es para las cejas a las peinas y te echa este gel y este gel se fija y es de la marca Essence también vale es este así y este el ha salido pues ahora no lo sé pueden ser no lo sé porque son dos coloretes esto el voluminizador y que he comprado yo más ah vale que aquí hay otra cosa yo decía que había comprado yo más vale 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 bueno pues esto me parece a mí que es 4,19 me parece a mí que es esto vale ya cuando ya me diga cómo va ya os lo enseñaré y luego se ha comprado esto que es un colorete que dice que es muy famoso en TikTok de en crema se ha cogido este color vale tiene el ahí el cosito ese y me parece que no lo ha abierto no viene sellado también de la marca Essence y esto me parece que le ha salido a 1,99 yo diría yo diría que sí 1,99 pasa aquí en el colorete y luego mi hija fue a Andorra no hace mucho y se compró un perfume y yo ni la había escuchado y me encantó cuando ya vino me encantó y entonces el otro día me puse me he puesto varios días pero no quiere que se lo gaste no me lo cojas que me lo gastas que para arriba que para abajo y al final me lo he comprado yo lo que pasa que ya le costó en Andorra 56 euros a mí me ha costado 61 es esta marca yo ni la conocía la verdad pero es que el perfume huele pero divinamente mirad es este es este de aquí y hoy justo lo hemos probado en el mercadillo cuando hemos ido que vendían imitaciones pero nada que ver nada que ver y este me ha costado 61 ya os digo a ella le costó más barato ella estuvo en Andorra y le costó más barato mira aquí pone que en la calle vale 101 euros y aquí 61 lo pone ahí no lo sé porque a Andorra ya le costó más barato y huele es que huele divinamente es una pasada ah pero no es igual anda a ver si no va a ser el mismo uy me parece que en este no es el mismo perfume pues no me lo van a devolver no es el mismo no es el mismo no es el mismo claro yo le no este no es el mismo perfume me cago en la mar pues ya no me lo devuelven como lo he abierto ya no me lo devuelven bueno pues este no huele mal pero yo este no lo quería joder pues no me lo van a devolver bueno puedo probar a ir a ver este no era el que yo quería bueno pues nada probaré a ver si me lo devuelven me lo hacen en cambio no me lo devuelven porque yo no creo que me lo devuelvan pero aquí no en cambio la chica no se ha enterado bueno pues es este vale y ya está de ahí ya está y luego en el mercadillo hemos comprado me he comprado una paleta me ha salido a dos euros de esta de la marca Donna mirad que bonitos mirad que bonita es la paleta la paleta es preciosa mirad tiene unos tonos tienen tonos brillantes y tonos mate ¿ves? muy 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 bonita esta la paleta luego mi hija se ha comprado espera un momento que no tire yo nada una camisa mirad que bonita es con sus puñitos la ha costado tres euros son de estas que son de marcas son como del montón ¿vale? son de la marca Stralivarius y la ha salido a tres euros pero eso es un rosa muy bonito y ella se la pone a veces con un top o se la pone sola y la verdad es que le quedan muy bien ¿vale? así ¿vale? bueno pues esta ha sido la camisa que se ha comprado que ya os digo que la ha salido a tres euros ¿vale? mirad bonita y luego nos hemos comprado aquí nos está bueno mi marido se ha comprado unos calzoncillos mirad esto es así tres por cinco dos por cinco dos por cinco estos de aquí me parece que me he dejado unas cositas que he comprado por ahí por la mesa se ha comprado estos en negro estos así y estos en rojo bueno pone gris aquí pero rojo y hemos comprado unas joyitas y nos las hemos dejado voy a buscarlas ahora venga bueno yo me he comprado esto mi hija se ha comprado estos mirad que bonito le han costado tres euros son aritos de estos así vale y yo me he comprado estos que me han salido a tres también mirad de más grande más pequeñito porque como tengo tres pendientes aquí pues de más grande más chiquitito tres euros pone que es a cero en el de mi hija pone que es golfi golfi sí golfi pues nada esto es lo que hemos comprado en mercadillo y en el primor que me iré ese que me iré a cambiarlo el perfume le diré que no es este el perfume que yo le he pedido que me ponga lo que dé la gana pero ese perfume no es lo que yo le he pedido lo guardaré con el ticket y lo llevaré y ya está tres tesuras esto es lo que hemos comprado esto es lo que os he enseñado yo y nada más y espero que os haya gustado el videíto si os ha gustado ya sabéis deditos arriba suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo muchos besitos y a cuidarse un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.